Lo de ciencia y técnica me parece gravísimo, me parece gravísimo que un ministro que hasta hace poco podía enorgullecerse de haber repatriado, de haber estado al frente de programas que permitieron repatriar a más de mil jóvenes investigadores que se habían ido del país porque no encontraban en él condiciones adecuadas para su desarrollo científico, después de haber sido financiados desde la salita de cuatro hasta el postdoctorado por el Estado Nacional, hoy diga que es bueno para el género humano en su conjunto o no sé qué cosa que los científicos formados por el Estado argentino salgan por ahí a realizarse en otros países del mundo, eso me parece un escándalo, me parece una barbaridad, me parece una burrada, me parece muy serio, me parece muy serio y me parece que es el tipo de discurso que corresponde a la decisión política de reducir el presupuesto en un área donde la Argentina podía enorgullecerse de haberlo ampliado considerablemente en los últimos años, el desmantelamiento de programas o de continuación de programas que nos habían permitido entre otras cosas poner en órbita un satélite de comunicaciones que nos hacía mucho más libres como pueblo, mucho más soberanos como país y el desprecio y el cinismo con el que viene siendo tratado ese asunto, así como el desmantelamiento de ambiciosísimos programas que venían teniendo un interesantísimo futuro y que han decidido discontinuarse, a mí me parece muy, muy, muy preocupante y me parece gravísimo. Lo de las universidades es muy serio también, lo que se ha votado hace pocos días en diputado y debe ser considerado en senadores es la asignación de fondos para las distintas universidades, cosa que se hace desde hace mucho tiempo a través de un sistema de votación de dos planillas. Una planilla que distribuye el presupuesto universitario, lo que se llama el presupuesto base de funcionamiento de las distintas universidades, lo que las universidades necesitan para hacer todo lo que tienen que hacer hasta fin de año. Y una segunda planilla que se llama convencionalmente planilla B, que es la planilla donde se distribuyen los eventuales incrementos que podrían tener el presupuesto de las universidades en caso de que el presupuesto nacional dispusiera de fondos suficientes. Lo que ha ocurrido este año es que llega al Parlamento de la Nación una planilla B donde hay 34 universidades, es decir, la mayoría que no están consideradas, 22 que están incluidas con montos que son un disparate, que no responden a ningún cálculo racional, que no tienen nada que ver ni con el tamaño de las universidades, ni con sus desafíos, ni sus problemas, ni su cantidad de estudiantes, ni su cantidad de docentes, ni su cantidad de metros cuadrados, ni nada. Tiene que ver evidentemente con esquemas de negociación uno a uno entre el Gobierno Nacional y las autoridades de estas universidades, o por lo menos de algunas, porque hay algunos rectores de algunas de las universidades incluidas en la planilla B que ya salieron a repudiar y me parece muy saludable y me parece muy bien que hayan salido a repudiar ese método disparatado de distribución de recursos y lo que yo espero fervorosamente es que en la Cámara de Senadores pase lo que no pudo pasar en la Cámara de Diputados, que es que se revierte ese disparatado modo de distribuir los recursos y que se vuelva a un esquema en el que el Gobierno Nacional considere como interlocutor para discutir cómo se distribuyen los recursos públicos en materia universitaria al sistema que reúne a las instituciones universitarias.